Acierta Radio presenta la síntesis informativa del 29 de septiembre del 2022. Guadalupe Díaz violó la ley para convertirse en notaria. El inicio de Guadalupe Díaz Carranza en el campo notarial de Oaxaca podría estar envuelto en irregularidades e ilegalidades, luego que se diera a conocer que, a 18 años de fungir como notaria pública 83, dicho cargo presuntamente lo obtuvo entregando documentos falsos. Diputados aprueban eliminar el horario de verano en México. La Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano en México con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones, para establecer un horario estándar en el territorio nacional, aplicando un horario estacional en los municipios de la zona fronteriza norte. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis. Cabó su propia tumba, fallece obrero aplastado por alud de tierra. Un obrero perdió la vida este día en la obra que se lleva a cabo en la avenida Símbolos Patrios y la calle de Jicotengal, en la ciudad de Oaxaca. Testigos señalaron que el percance ocurrió mientras realizaban la excavación y de pronto el reblandecimiento de la tierra se vino abajo y el obrero de nombre Alejandro A, de 27 años, quedó atrapado. AMLO confirma desaparición de dos marinos que escoltaron a José Narro. El caso de la desaparición de dos marinos que escoltaban al senador de Morena, José Narro Céspedes, salió nuevamente a flote luego de que éste publicara una foto en su cuenta de Twitter que lo involucra con un supuesto delincuente. Xochitl Galvez denuncia penalmente a Nale y Pemex por megafuga de gas. La senadora del Partido Acción Nacional, Xochitl Galvez, presentó una denuncia penal contra la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Orpeza, por presuntamente no reportar una fuga de metano en una de sus plataformas marinas de la estatal petrolera, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso la agencia Reuters. Politización del caso Ayotzinapa conduce a la revictimización, señala Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Al presentar su tercer informe sobre el caso Iguala, Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, consideró que la politización del caso y el señalamiento de que los familiares deben asumir la verdad solo conduce a la revictimización. Asimismo, indicó que México se juega el derecho a la verdad y la justicia con el caso Ayotzinapa. Informa a Fiscalía General de la República que el helicóptero de la Marina se desplomó por falta de combustible. La Fiscalía General de la República detalló que el desplome de un helicóptero de la Secretaría de Marina el pasado 15 de julio, cerca del aeropuerto de Los Mochis en el estado de Sinaloa, fue por falta de combustible. Acierta Radio presentó la síntesis informativa. Escúchanos el día de mañana con más información, síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca, visita nuestra página web www.acierta.mx Oaxaca, visita nuestra página web www.acierta.mx Lesión de China Y���ava La ketronía